¡Ey! ¿Qué? El último entrenador así potente Que tenemos que ver, ¿no? En este maravilloso juego Vamos a entrar a la Cueva Celeste, ¿vale? Y vamos a ver Porque es que no tengo idea de qué equipo tiene verde ¿Vale? Sé dónde está Está en el mismo sitio que está normalmente Mewtwo Pero no sé qué va a tener verde, la verdad Es que no tengo ni idea Vamos a ir por la Cueva Celeste Ya que estamos, vamos a pillar algún objeto oculto y todo eso Y puede que el episodio de hoy sea más corto Puede que después de enfrentarnos a verde hagamos algo más, ¿vale? Creo que hay algún tipo de evento con Mewtwo en la Mansión Pokémon También nos dijo Blaine que verde estaba en la Mansión Pokémon No sé, no sé si verde está en la Mansión Pokémon o verde está Aquí en la Cueva Celeste Aquí en la Cueva Celeste está Y no sé si después de enfrentarnos a ella en la Cueva Celeste Aparecerá también en la Mansión Pokémon quizá No lo sé, pero a la Mansión Pokémon vamos a ir en el episodio de hoy con Mewtwo Porque supuestamente hay algún tipo de evento o algo Vamos a... bueno, estoy viendo cómo cojo objetos ocultos, ¿no? Esto lo he estado haciendo bastante Y sin éxito Sin éxito porque el objetivo de hacer esto es pillar Master Balls Y... como que no he pillado ninguna Pillé la del episodio de Mewtwo Pero desde entonces La Franmus dorada es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, vaya No me voy a quejar yo de que me estén dando Franmus doradas Pero... preferiría Master Balls Preferiría Master Balls, tío Pero bueno 10 Ultra Balls aquí, por ejemplo Bueno, parece que no va a haber Master Ball Queda aquí este objeto Super Ball Bueno, pues hemos dado un repaso por aquí Los objetos se van regenerando Sin salir siquiera de este... De esta sala, ¿no? Si vas dando vueltas por aquí por la sala Vas a ver que... De hecho, vamos a esperar hasta que se regenere un objeto más Y en cuanto pillemos un objeto más Nos vamos a por... A por verde Creo que sé cuál es el camino Es el mismo camino que para Mewtwo Y creo que es por las escaleras de ahí arriba Vale, este es el recorrido que yo suelo hacer Voy por abajo Voy por el medio Aquí voy para arriba Y es el recorrido que hago normalmente Oye, va a tardar mucho en regenerarse algún objeto, tío Espero que no Me gustaría que no Por aquí por... Por cierto, salen... Salen Snorlax De hecho, estaba en racha de dos capturas de Snorlax Aquí tenemos una franja moderada Vale, pues... Vamos a coger ya el camino para volver Y como he dicho Habéis visto que ahí antes no había objeto Y ahora sí Se van regenerando, ¿vale? Vamos a ir para acá Vamos a ver si aquí en estos aquí no hay nada Pues nada Cogemos el camino Que creo que es este Si no me equivoco es este el camino para llegar hasta verde Por aquí puede ser que haya objeto oculto A ver Vale, hay un objeto oculto pero es por ahí arriba No sé si puedo llegar ahí arriba desde aquí, la verdad No lo sé, no lo tengo claro Y tampoco sé que objetos ocultos pueden salir en esa sala He subido, me he bajado Vale, vamos a bajar Ahí hay un objeto oculto Desde aquí no puedo cogerlo Tendría que salir y... Y meterme por otro lado Tampoco vamos a perder tanto tiempo Porque... No creo que sea nada del otro mundo A ver, está marcando por aquí algo Está por ahí abajo, tío Por ahí abajo hay algún objeto A ver, por aquí, por estas esquinas no hay nada Liquidum, ¿te quitas? Gracias Vale, estoy mirando, estoy mirando, tío Porque salen objetos ocultos muy interesantes aquí en esta cueva celeste, tío Y lo bueno es que se van regenerando No todos se regeneran pero... Hay muchos que sí Vale, el camino es este, si no me equivoco Espero no estar equivocando, eh Pero yo diría que el camino es este A ver, objetos ocultos Hola, objetos ocultos Aparecéis No Vale Mira, por aquí Por aquí está marcando algo Vale, por aquí está marcando algo Es aquí arriba Sí Fósil domo, mira, pues es un fósil de kabuto Ya sabéis que tenemos al kabuto, pero... Pero mira, con este fósil podríamos intentar sacarlo shiny Vamos a meternos en el agua Y no sé si era por esta zona A ver, pero en el agua hay objetos ocultos Que marcaba antes como si hubiese un objeto oculto por aquí Era por aquí, creo Ah, pues sí, sí, hay objetos ocultos aquí Un bote de PP máximos Vale, perfecto Y ahí está verde Vale, pues vamos a ir a por verde No hay mucho más que hacer Tenemos a Pikachu de primeras Yo creo que Pikachu es lo mejor, ¿no? Porque Pikachu es un Pokémon que tiene un ataque de prioridad Tiene muy buenas estadísticas, ya lo sabemos Y sin más Nos vamos a enfrentar a verde, tío Vamos a por ellos Ojo Te ha golpeado con una Pokéball ¿Me ha tirado una Pokéball a la cara? ¿En serio? ¿Qué le pasa, tío? ¡Ay, que he metido la pata! ¿Eres un chico? Sí, sí, soy un chico Es que es el Danoscuro que te había confundido con un Pokémon Joder, yo veo clarísimamente Hola En fin, ya que estamos me presento Me llamo Verde, encantada Por cierto, no he preguntito ¿Te has venido aquí a pasear o por qué estás buscando algo? No sé, algo un poco como un singular Sí, eso, a Mewtwo Vaya, sí que ya lo conocías ¿Qué? ¿Que lo has capturado? Sí Menudo asco Yo que quería atraparlo antes que nadie Y a combatir Vale Vale, pues ahí está Tómate contra Verde, a ver A ver que tiene 6 Pokémon, eh Entrenadora Verde te desafía 6 Pokémon Tiene pinta de De equipo muy potente Vimos que azul Tenía esta eriza Quizá Azul tiene un inicial Verde tiene otro Y rojo otro No lo sé O rojo en los juegos originales Tiene a los 3, pero No sé, no sé qué va a pasar Tiene Clefeyball Tipo Ada Voy con menos 1 Sí Vamos a ir con menos 1 Podría ir con Pikachu Pero no sé qué puede tener este Clefeyball No me hace gracia Me tiró a Metronomo o algo así Reflejo Para aumentar la defensa Física Vale, me da igual Porque Bomba Lodo es especial No voy a Mega Evolucionar ¿Vale? Al menos no De momento Bomba Lodo para Clefeyball Le vamos a quitar más en la mitad de la vida Vale Eso que quería Reflejo y pantalla de luz Reventamos a Clefeyball De una Bomba Lodo No lo sé No lo sé Pero no voy a hacer otro ataque Bomba Lodo Lo voy a aguantar Lo enveneramos Pero creo que No va a caer Tiriataque Tiriataque es un ataque Bastante, bastante potente Pero Benosur tiene buena defensa Me congela Me congela Me ha hecho El único estado alterado Que no me permite atacar Porque si me quema Puedo atacar Si me paraliza Puedo atacar Pero si me congela No Ninetales Me parece impresionante Tío Ninetales Entiendo que es Ninetales Normal Ninetales Canto Ninetales De toda la vida Así que es tipo fuego Vamos con Blastoise Es un poco Es un poco Es un poco Que al principio de un surf Va a caer Y no sé si será más rápido No sé si será más rápido Pero con un surf Va a caer No voy a meca Evolucionar tampoco De momento No De momento no Porque creo que Ninetales De un surf Lo podemos reventar Y si no Si no lo reventamos Un surf Va a ser un problema Pero Vale Me ha asustado No, no Es que tiene la pantalla de luz Pero aun así lo aguanta Aun así habría aguantado un surf Vamos a meter otro Es que tampoco ¿Qué hago? Podría meter tóxicos Podría meter tóxicos Y quizás no es mala idea Pero Vamos a seguir tirando de surf Porque de otro más cae De otro surf cae Se acaba el reflejo Vale Ya no tiene esa defensa Contra ataques físicos Y me cambia de Pokémon Bueno, pero ¿qué es esto? Victribble Charizard Llegó tu momento Charizard llegó tu momento Surf para Victribble Vamos a hacer algo de daño No mucho Y quizás no sea el momento de Charizard Y si es el momento de Sunslash Voy con Sunslash Para que Charizard no reciba golpe Y realmente este Victribble Contra Contra Sunslash no tiene nada Además Es posible que le haga un ataque Ah, no, no Seguramente le haga un ataque De tipo plantanada Nada Latigazo Vamos a ver Sunslash resiste No sé si resiste Por dos o por cuatro ¿El hielo resiste el planta? No lo sé No lo sé Vamos con puño de hielo Y ya está Puño de hielo Para Victribble Lo vamos a reventar de un golpe No No, se queda nada Tío, latigazo Vuelvo a insistir Con el latigazo Que me va a quitar Pero es poco eficaz Vale, Sunslash se va a quedar A mitad de vida Va a reventar a Victribble Y Con esto Habremos reventado Dos de los Pokémon de verde Vale, combate interesante Este contra verde Fue interesante el de azul Está siendo interesante este de verde Vale, vamos a ver Qué más tiene Tiene a Ninthales Ninthales sigue vivo Ninthales sigue vivo Y me lo saca Voy con Pikachu Voy con Pikachu Porque Ninthales estaba tocado Ya no tiene reflejos Ya no tiene pantallas de luz Ya no tiene nada Así que da un Picaturbo En principio Ninthales va a ir fuera Hago esto porque creo que Blastoise era más lento Y paso de que Blastoise reciba un golpe Cuando dé un Picaturbo Vamos a reventar a Ninthales Vale, Ninthales fuera Quedan tres Pokémon Quedan tres Pokémon Me ha sacado un tipo fuego Me ha sacado un tipo planta Y me ha sacado un tipo hada Vamos a ver qué más nos saca Nos saca Gengar Buf, venga Mr. Mime no va a ser más rápido Ni de coña Pero vamos a confiar En que Mr. Mime aguanta Un golpe de Gengar Un golpe de Gengar Que puede ser Bien bola sombra Super eficaz O puede ser bien Un ataque de tipo veneno También super eficaz Mr. Mime Confiamos en que aguantas un golpe Mr. Mime Todos confiamos en ti Todos confiamos en que aguantas Un golpe de Gengar Es más rápido Gengar Por supuesto Bomba lobo No, no lo aguantas Pensaba que sí Pensaba que iba a aguantarlo Pues Charizard Charizard ya está La verdad es que Sandslass y Mr. Mime Me están sobrando ya Son Pokémon que están ya Que ya no sirven Ya no sirven Son dos Pokémon que ya no sirven Pero bueno, da igual Lo vamos a mantener en el equipo Hasta el último combate ¿Vale? Hasta el último combate Que será el combate contra el rojo Ya a partir de ahí Lo sacaré del equipo seguramente Bueno Mega Charizard X Bomba lobo Más rápido Gengar Gengar es un Pokémon rápido Me ha quitado mitad de vida Y me ha envenenado Madre mía con Gengar Terremoto va a destrozarlo Pero Pero me deja Charizard Muy tocado Muy, muy tocado A ver A ver, a ver A ver ¿Qué hacemos con esto? Me ha quitado bastante el veneno No sé si es un veneno normal O es un gravemente envenenado No lo sé Pero me ha quitado bastante Vamos con Pikachu Contra Kangaskhan No sé si es la mejor opción Pero Es que tampoco tengo nada Para estos Pokémon Para los Pokémon de tipo normal Así que vamos a ir con Pikachu Y ya está Vamos a meterle un rayo A ver si hay suerte Y paralizamos a este Kangaskhan Y si no pues ya veremos Qué hacemos Kangaskhan no será Mega Kangaskhan ¿No? ¿Rayo? Vale, no es Mega Kangaskhan Podría haberlo sido, eh Podría haberlo sido Vale, Puño Mareo No le hemos quitado ni la mitad de la vida, eh Cosa que no me gusta nada Y Kangaskhan nos ha quitado bastante Vamos con otro rayo Somos más rápidos Y... Vale, en el último turno Metemos Picaturgo O bueno, no No tenemos necesidad De meter un Picaturgo Un PS Un PS me ha confundido Pero a ver, un PS Pero cuánto me ha quitado el primero Me ha quitado más el segundo Que el primero Creo que sí, ¿no? Y Pikachu No lo ha aguantado por... Por la magia esta que hay, eh Golpe bajo Madre mía Me lo había jugado el Kangaskhan Pensaba que no iba a tener Ningún ataque de prioridad Pero sí, lo ha tenido Y Pikachu se golpea a sí mismo Claro que sí Este Kangaskhan Nos lo ha liado bastante Voy a ir con Menosur Voy a ir con Menosur Vamos a intentar que se descongele Hemos visto que tiene Puño Mareo Está tirando de Puño Mareo Solo el Kangaskhan Vamos a meter un Mega Gotar Puño Mareo Vale, golpea primero Y ya no está congelado En el primer turno Grande Venusur Mega Gotar Nos vamos a recuperar Y Kangaskhan va a caer Y no sé qué Pokémon va a tener Pero creo que va a tener un inicial Creo que va a tener un inicial Con Mega Evolución Y siendo verde Puede que sea Menosur Esto es teoría Esto no sé Pero podría encajar Que tuviese a Menosur ¿Tienes a Menosur? No, pues tiene a Blastoise Vale Pues mejor Tenemos a Venusur ahora mismo en combate Vale No tiene a Blastoise Tiene a Mega Blastoise Seguro, vamos 100% que tiene a Mega Blastoise Voy a meter Drenadoras Meto Drenadoras Porque Porque va a darnos problemas Este Blastoise Sorpresa Vale No sé si soy más rápido que él No sé si soy más rápido Sí, somos más rápidos Vale Drenadoras puestas Bien Esto ya me gusta Esto ya me gusta Y vamos a ver qué tiene Tiene Rayo Hielo Y Menosur evita el ataque Madre mía Menosur eres muy grande Vale Le hemos colado Drenadoras Le voy a colar Le voy a colar un Tóxico Vale Aunque me revienta Seguramente me va a reventar A Menosur de un Rayo Hielo Vale Pero Vamos a colarle Tóxico y Drenadoras Y ya Vamos pasando turnos Con el resto de Pokémon Y en principio Tenemos el combate hecho Tóxico Que no ha fallado Rayo Hielo Aguanta a Menosur Un Rayo Hielo Sí Aguanta a Menosur Un Rayo Hielo Pues Somos más rápidos Están las Drenadoras El Tóxico Puede que caiga en este turno Y que Menosur sobreviva Porque vamos a venderle Un Megagotar Este Blastoise Bastante potente Menosur Vamos al lío Megagotar Para ese Megagotar Y vamos a ver No lo mata Quiero que cae en este turno Igualmente Con Drenadoras Y Tóxico cae Y Menosur Se recupera Pero no lo suficiente Va a caer Un Rayo Hielo Bueno Ha sido un sacrificio Necesario Ha sido un sacrificio Necesario Ha dejado el trabajo Esto con sus Drenadoras Con su Tóxico Así que no le vamos a pedir Mucho más Drenadoras No Eso es el Veneno Ay Las Drenadoras Se desaparecen O que Las Drenadoras Han desaparecido Por arte de magia Tarizar es más rápido Que Blastoise Así que vamos con Tarizar Y le vamos a meter Un Pulso Dragón Por ejemplo Le vamos a meter Un Pulso Dragón Y Blastoise Va a ir Fuerísima Las Drenadoras No sé Al morir Venusur Ya no han Surgido efecto No han surtido efecto No sé por qué La verdad Pero bueno Tarizar es más rápido De un Pulso Dragón Reventamos a Blastoise Y con esto Acabamos con el combate Contra Verde Combate muy interesante Bastante complicado Tarizar sube 65 Ahí está Combate difícil Combate bastante difícil Que por cierto Tarizar estoy pensando Que le tendría que poner Un ataque Dragón físico Porque la evolución De Tarizar X Es la que tiene El tipo Dragón Y es física Le tendría que poner Enfado o algo así ¿Pero esto qué es? Pues esto es que Esto es que te hemos reventado Verde Esto es Así de fácil Bueno ¿Qué se le va a hacer? Si lo has logrado Es que lo mereces Hala Toma esto Mewtwoita X Y una Mewtwoita Y Vaya No sabía yo esto Tengo una idea genial Si te atrapo a ti Te robo De rebote tendré Mewtwo ¿Cómo? ¿Qué dices? Otra vez me ha tirado Una Pokéball Verde te ha lanzado Una Pokéball Pero es retrasado ¿O qué? Vamos a ver Pégale una hostia Jejeje ¿Pero cómo que jejeje? Pero pégale una hostia Verde Hostia Vamos a ver La próxima vez Os atraparé a los dos ¿Qué pasa? ¿Que se ha quedado Sin Pokéballs o qué? Vale Estos son objetos ahora Ah Son Pokéball Sin más Son Pokéball Sin más Que me estaba tirando Verde Jejeje Hombre Está bien para hacer La gracia Pero yo soy muy jugador Y le pego una hostia ¿Qué va a estar ahí Tirándome Pokéball? ¿Es que estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? Jeje Bueno Pues verde Se ha hartado Tirarme Pokéballs Las he recogido todas Tampoco Tampoco había nada Del otro mundo Son Pokéballs Son 5 o 6 Pokéballs Y vamos a usar Una cuerda oída Para salir De esta cueva celeste ¿Qué es lo que vamos a hacer Para Antes de acabar el episodio? Nos vamos a ir A la mansión Pokémon ¿Vale? Por cierto Con verde No sé si podremos Tener revancha De algún tipo La verdad No tengo ni idea Con azul Sí que podemos tener revancha Y con rojo Tampoco lo sé La verdad Vámonos a Isla Canela ¿Vale? Vamos a ir a Isla Canela Vamos a curar Vamos a poner A Mewtwo en el equipo Y vamos a ver El supuesto evento que hay Vamos que eso Me lo encontré yo En un vídeo de casualidad Si no Ni siquiera Habría venido a probarlo Lo mismo No vi el vídeo La verdad Lo mismo es un Es un vídeo Completamente falso No lo sé Igual tengo que hacerle Un vídeo Al que lo hizo Diciendo que es un estafador No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a curar al equipo Vamos a poner a Mewtwo ahora Y vamos a ir a A esa mansión Pokémon Vale Mewtwo ¿Dónde andas? Mewtwo ¿Dónde andas? Mira por aquí veis a los Pokémon que he capturado Esto es todo lo que he capturado Fuera de cámaras Raihor Golduck Y dos Snorlax Es lo único Vale Mewtwo Vamos a ponerte en el equipo Vamos a quitar a Sandslash Vamos a poner a Mewtwo Y lo vamos a sacar ahora de la Pokéball Por cierto Mewtwo tiene que molar bastante Fuera de la Pokéball Mewtwo te acompaña El sonido de Mewtwo es brutal Míralo Ahí está Ahí que estaba ya Mewtwo es brutal Mewtwo es brutal Mewtwo es brutal Está escuchando el ruido Que hacen las olas del mar Vale Pues muy bien Escucha ahora el ruido De la mansión Pokémon Creo que Creo que hay que llegar Hasta el final Creo que hay que llegar Creo que hay que llegar Hasta el final Vale Que me ha costado decirlo Me ha costado bastante Vamos a obtener un repelente Vale Paso de ratatas Y grimers Y mierdas Vale Vamos a pasar de todo esto Y nos vamos a ir Hasta el final de la mansión No sé por dónde Era el camino La verdad Por aquí arriba No era Creo que era por aquí Creo que era por aquí Supuestamente hay que llegar Hasta el final De la mansión Vale Creo que está El camino correcto Vale Sí Está todo correcto En principio No hay nada raro Y estamos ya A la parte de abajo Vale Bueno no No estamos a la parte de abajo Ahora Sí Estamos a la parte de abajo Y vamos a ir abriendo El camino De hecho El camino está abierto El camino está abierto Voy a tener que activar Esa estatua Sí Voy a tener que activarla No parece que haya nada Igual lo que yo he visto Es humo Anda mira Está ahí el entrenador maestro De Melmetal Está el entrenador maestro De Melmetal Melmetal Que es la evolución De Meltan El Pokémon que se consigue Con Pokémon Go y tal Vale Pues tenemos ahí Al entrenador maestro De Melmetal Y aquí tenemos La supuesta Zona A la que hay que traer A Miyoto Mira directamente A la gran máquina ¿Ya está? Esto es todo lo que pasa Cuando traes a Miyoto Madre mía El vídeo que vi Más falso No podía ser ¿No? Más engañosa La miniatura No puede ser ¿No? Increíble Bueno los entrenadores maestros De los Pokémon legendarios No te piden Un combate Sino que te piden Tener a este Pokémon Como a muy buen Nivel ¿No? Vamos a poner a No sé Vamos a poner a Mew En el equipo A ver si Mew Hace algo Pensaba que había Un evento de verdad Pero no Estoy viendo que Era humo Era puro humo Era puro humo Y era un puro Vídeo engañoso Que no llegaba en el vídeo Simplemente vi la miniatura Como que salía algo Ahí en la máquina Mew Observa la gran máquina En silencio Bueno pues ahí estuvo Tu clon Mew Crack Pues nada Pues en principio Lo vamos a dejar por aquí Tengo un repelente activo Y ha salido un Raticate Tengo curiosidad De ver ese Raticate ¿Por qué me ha salido Raticate? No Tengo mucha curiosidad ¿Por qué me sale Raticate Si tengo un repelente activo? Nivel 40 Igual es porque tengo puesta Mew A nivel 1 No lo sé Lo que sí sé Es que en principio Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Mira aquí está El entrenador maestro de Mew Me encantaría Poder ver Un Mew Desmensuradamente fuerte Bueno sí Tienes que tener Un Mew Con muy buen Con muy buenos Puntos de combate Pero eso es algo Que no tenemos Yo no tengo un repelente activo Vamos a ver O se ha acabado Ah no no Es que se había acabado Vale 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 Pues ya está tío Pues se había acabado Sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio de Pokémon Let's go Pikachu No nos queda ya Mucho por hacer Realmente Solo nos quedaría El combate contra el rojo Y a partir de ahí Pues bueno Los entrenadores maestros Que No sé si los haré todos La verdad Es complicado Me gustaría completar La Pokédex Pero yo creo Que eso es más Para Hacerlo en directos Y Y no en vídeo Así que puede ser Que el siguiente Sea el último episodio De un vídeo Enfrentándonos a rojo Que sinceramente Tampoco sé si Si será un vídeo Justo después de este Justo el día después de este Porque claro Para enfrentarme a rojo Necesito lo de Los seis entrenadores maestros Entonces es un poco Es un poco complicado Todo, todo tío Porque lo de los seis Entrenadores maestros Lo quiero hacer en directo No sé cómo lo voy a plantear Exactamente Seguramente Me enfrenta a seis Entrenadores maestros Para conseguir a A A red Para desbloquear a red Digamos Y ya está En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad